¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar. Les invitamos a que se queden con nosotros la próxima media hora para cuidarnos, para sentirnos más vitales y con todo el equipazo y con todo el programa que les hemos preparado hoy. Un programa que tiene que ver mucho con la salud de nuestro cerebro. Hemos conocido algunas noticias, como la que le queremos comentar al inicio, que tiene que ver con la degeneración de nuestro cerebro, por ejemplo, con el Alzheimer. Las últimas investigaciones hablan de que poder prever la enfermedad, adelantarnos a la enfermedad, una media de 10 años, podría ayudar a que no tuviera ese impacto neuronal que tiene una enfermedad, yo creo, una de las más agresivas y más injustas, no solamente para los enfermos, sino también para todos sus cuidadores. Y a partir de esta noticia hemos querido preguntar al doctor, le vamos a preguntar a Adrián. De hecho, el doctor nos va a hablar precisamente de cuál es esa neuronutrición para nuestro cerebro, qué es lo que le podemos dar para que esté vivo y sano. Hablaremos también con Adrián de la nutrición que más nos cuida, en este caso, que más alimenta nuestra cabeza, nuestro cerebro. Y es verdad que no tiene mucho que ver con el interior, pero sí con el exterior, ¿a qué les preocupa la alopecia? Bueno, pues le preguntaremos a Beatriz de la Torre cómo podemos mantener el pelo bien quieto, bien sujeto a nuestro cuero cabelludo. Y nos iremos de compra. Si vienen ustedes hoy con nosotros a la Parafarmacia de Mundo Natural, pues venga, vámonos todos. ¡Gracias! Pues como ven, le vamos a dar una vuelta a la nutrición que tiene que ver con nuestro cerebro, que tiene que ver con nuestra memoria. Fíjense ustedes si somos capaces de prevenir, si somos capaces de adelantarnos a enfermedades como el Alzheimer. Lo leíamos en la noticia que les proponía al principio del programa. Podemos evitar muchos de la degeneración o de las degeneraciones que provocan a nivel neuronal enfermedades de este tipo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Un tema interesante. El de la memoria y la nutrición, ¿no? Todos queremos envejecer con la cabeza en su sitio. Totalmente. Eso es lo que firmamos ahora mismo. Total, es verdad. Podemos vernos viejos, pero razonando. Es decir, siendo autónomos. Y eso es lo que muchas personas nos preguntan. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la nutrición del cerebro? Y me parece un tema muy acertado para hoy. La memoria es de lo que nos va a hablar el doctor. Muchas veces nos dicen, hay que trabajar la memoria haciendo posbocus, hay que trabajar la memoria leyendo. ¿Se trabaja la memoria con la micronutrición, Adrián? Sí, cómo no. Todo lo que es el buen funcionamiento de nuestro cerebro, los recursos para el mantenimiento, los que debemos aportar nosotros en el plato, en el plato de la comida. De la dieta. Que quiere decir la dieta, los nutrientes esenciales, sobre todo esos son prioritarios. Los que no pueden fabricar nuestro sistema nervioso, los que necesitan y son prioritarios. Por eso es necesario que en la dieta garantizar el aporte proteico, el aporte de grasa, sobre todo la insaturada, la poliinsaturada. Tiene que estar presente. Las vitaminas, los minerales, no los fabricamos internamente, Lucía. Tienen que estar en el plato. Y si no están en el plato de la comida, pues entonces no lo estás aportando. Y el tejido que hace, cada vez trabaja más bajo. Y eso que conlleva a que no tengas una buena capacidad cognitiva, a que no tengas una buena estabilidad emocional y te pasa factura. Y son cerebros, son personas que tienen tendencia a estar siempre inestables desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cognitivo. Poco rendimiento. Entonces, el consejo es, las proteínas, las grasas insaturadas, poliinsaturadas, los minerales, las vitaminas, es obligatorio que estén en todas las ingestas. Y si lo das por la mañana, tu cerebro comienza a trabajar bien desde por la mañana. Y si lo mantienes en el mediodía, estás garantizando que el mediodía tenga el ritmo muy similar al de la mañana. Y si lo das por la noche, vas a llegar con capacidad para dormir, para estar estable emocionalmente, para manejar y coger las riendas de tu salud. Entonces, es interesante la alimentación. La actividad física, un papel muy importante para... Sí, pero el cerebro, por decir, más allá del músculo, también el cerebro se puede ver beneficiado, ¿no? Muy, muy, muy interesante. El factor neurotrófico desarrollado por el cerebro, que es el factor de crecimiento cerebral. Fíjate, esto es interesante porque antes se pensaba que nuestro cerebro entraba en fase G0, las neuronas, y cuando se morían ya se acabó. Ese era el tiempo de vida que tenían nuestras células. Lo que lo has cuidado, eso es lo que te va a durar y cuando se acabó, ya. Se termina. Se acaba la vida, se acaba la cabeza, se acaba todo. Pues, los científicos han descubierto que su ciclo biológico celular es muy lento. Por lo tanto, la reparación de una célula que puede ocurrir 48, 24, 48 horas a una célula somática, una célula nerviosa necesita 50 años. Entonces, es muy lento. Es muy lento. Muy lento. Es casi toda una vida. Casi que nos desanimamos. Claro, sí, porque quería que me ibas a decir un poquito menos. Un poquito menos. Pues, mira, el músculo, 25 años. Que también es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Teniendo en cuenta lo que vivimos. Pocas capacidades de regeneración. Por eso es muy interesante todo aquello que active la regeneración de nuestro cerebro, rejuvenecer nuestro cerebro. Y la actividad física es uno de ellos. La actividad física activa ese factor neurotrófico desarrollado por el cerebro y le da fuerza a todo lo que es la regeneración cerebral. La flora intestinal es otro punto. La flora intestinal activa el factor neurotrófico desarrollado por el cerebro. Los omega-3 de HA activa también la cúrcuma, por ejemplo, activa ese factor neurotrófico desarrollado por el cerebro. El café activa el factor neurotrófico desarrollado por el cerebro. Y el té también activa el factor neurotrófico desarrollado por el cerebro. Por lo tanto, como puedes ver, casi todos tenemos recursos en lo que nosotros comemos o a través de la alimentación. ¿Y en la suplementación? Hemos buscado cuáles son las principales causas de envejecimiento del cerebro y hemos desarrollado un suplemento donde las agrupamos todas. Y verás cómo lo vas a entender fácilmente. Ese producto que nosotros proponemos, ese suplemento o complemento que nosotros proponemos para todo lo que es la regeneración, el mantenimiento, las buenas funciones cognitivas, el buen funcionamiento de nuestro cerebro, se llama Memor Plus. Es un suplemento muy interesante. Contiene la bacopa. La bacopa es una planta que aporta bacócidos. Y los bacócidos son principios activos que actúan sobre diferentes zonas y receptores de nuestro cerebro. Pero lo más interesante de estos bacócidos es que activa de forma potente el factor neurotrófico desarrollado por el cerebro. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Por los tibetanos. Esta es la planta que consumen los tibetanos que son muy longevos desde el punto de vista cognitivo. La opericia es una planta que viene muy bien para el cerebro porque ayuda a la concentración, a la focalización, el sueño vigilia. La saguanda, que es un gran adaptógeno, ahora está muy, muy en boca de todo el mundo, la saguanda. Pues la saguanda inhibe a nivel del cerebro una enzima que es la acetilcolinesterasa que bloquea esa enzima que va degradando las conexiones de nuestro cerebro. Y como puedes ver, en ese solo producto tenemos los ingredientes para evitar el envejecimiento cerebral y no solamente para evitarlo, sino para potenciar la regeneración cerebral. Pues hemos empezado hablando de prevención en la noticia que nos decía que una detención precoz del Alzheimer puede ayudar a detener esos efectos degenerativos en nuestras neuronas. Hemos alimentado ya un poco, pero vamos a conocer un poco más cómo funciona la neuronutrición de nuestro cerebro gracias a las explicaciones, a la maravillosa didáctica de nuestro doctor Domingo Perel León. Nos vamos hasta el Instituto Biológico de la Salud. Hola amigos, el día de hoy les quiero hablar de patologías que realmente encontramos en gran parte de la población. La falta de memoria, la falta de atención, la falta de concentración. Sabemos que el cerebro de alguna forma necesita neuronutrientes. ¿Y qué son los neuronutrientes? Pues son nutrientes con acción específica y selectiva en la regulación de nuestro cerebro. Pues bien, sabemos que dos de las grasas más importantes a nivel cerebral, una de ellas es el colesterol. Sí, no me equivoco. Gracias al colesterol mantenemos el citoesqueleto de nuestras neuronas. Y por eso no es bueno tener muy bajos los niveles de colesterol, porque también puede afectar a nuestra salud mental y cerebral. La segunda grasa en importancia a nivel cerebral es el omega-3 DHA. Recordamos que el omega-3 DHA y EPA son ácidos grasos esenciales. Y esto significa que son ácidos grasos esenciales para la vida. Y si no entran a través de la macronutrición, los tenemos que aportar a través de la micronutrición, porque, entre otras cosas, mejoran la neuroanatomía cognitiva cerebral. Es decir, que mejoran memoria, atención, concentración y nutren de alguna forma a nuestro cerebro. También, otro de los nutrientes que es muy importante para el cerebro es la vitamina D. Y sabemos que gran parte de la población está muy deficitaria en vitamina D3. ¿Por qué? Porque llega el invierno, estamos muy tapados con los abrigos, con las chaquetas, y no entra la vitamina D a través de la reacción solar, que contacta precisamente con las moléculas de colesterol, llegando al hígado y del hígado al riñón, donde ya terminamos de producir esa vita hormona, que es la vitamina D3. Entonces, en este sentido, hay que aportar vitamina D3, todo lo que es el otoño, el invierno, la primavera, porque si no tenemos unos niveles adecuados de vitamina D3, esto puede afectar también a nuestra salud mental y cerebral, porque es preventiva del Parkinson, es preventiva también del Alzheimer, es preventiva también de los problemas depresivos, es decir, es antidepresiva y mejora las funciones cognitivas cerebrales. Por eso, esas 4.000 unidades internacionales de vitamina D3, otoño, invierno y primavera, son muy necesarios para que nuestro cerebro funcione de forma adecuada. Pero también tenemos que recordar que el cerebro, las neuronas, tienen mitocondrias, y las mitocondrias proporcionan energía a las neuronas para que se produzca esa buena neurotransmisión cerebral. Pues un apoyo nutricional, en este sentido, con la coenzima Q10 bioactivada, que estimula esas cadenas respiratorias mitocondriales a nivel intraneuronal, para que puedan funcionar de forma adecuada nuestras neuronas. También recordar, en este sentido, que la falta de vitamina C, y recordamos que la vitamina C, el ser humano, es el único animal que no produce y que no fabrica vitamina C. Hay que aportar vitamina C porque la llamamos en la actualidad la vitamina de los despistes. Un gramito diario de vitamina C liposomada también estaría muy bien como neuronutriente. Y si queremos optimizar todavía mucho más la capacidad de memoria, atención y concentración, la bacopa, con otra serie de micronutrientes que nos ofrece el mundo natural, también estaría indicada para optimizar memoria, atención y concentración. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Tiempo para la cosmética, la cosmética natural. Y sin duda, una de las cosas que más nos preocupa es el cuidado del cabello y dentro del cuidado del cabello, la caída del cabello, la alopecia. De hecho, según los últimos estudios que hemos podido conocer, a más de la mitad de los españoles, en concreto al 62% de los españoles, le importa y mucho la caída del cabello. Beatriz de la Torre, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Lucía. Es una cosa que imagino que en la farmacia la gente vendrá a preguntaros sobre este asunto. El 62% de los españoles es muchísima gente. Muchísimo, y cada vez hombres y mujeres también. O sea, que llama la atención, como que es una de las causas de pregunta. Y sobre todo, como es estacional, hay muchas veces que es estacional, pues en otoño y en primavera que suele caer más el cabello. Pero que sí, sí, durante todo el año y cada vez más y cada vez más volumen de gente. Decías, es estacional, ¿puede ser una de las causas? Puede ser una de las causas, hay muchas causas. Puede haber más, ¿no? Imagino que el envejecimiento también, o incluso un problema, ¿no? Como vemos aquí, envejecimiento. Cambios hormonales, estrés, herencia, enfermedad, también causas bacterianas mucho, que ahora os comento un poquito. Hay múltiples causas y hay que ver un poco el foco de por qué se te cae. Hay que analizar un poquito qué tipo de caída tienes y luego, pues con eso, buscar una solución. Luego hablaremos con Adrián, ¿no? Cómo podemos nutrir el organismo desde dentro para que se note la piel, en las uñas, en el cabello. Pero también podemos trabajar de forma tópica, externa, ¿no? Ahí los champús sólidos de Mediterráneos, la verdad es que son fantásticos. Bueno, están teniendo una aceptación increíble, porque tenemos para cabello rubio, para cabello graso, para caspa, uso frecuente y anticaída, que es del que vamos a hablar hoy. Y es magnífico porque tiene también acondicionador. Porque hay veces que te aplicas el champú, a lo mejor los de anticaída, te pueden dejar el pelo un poquito como encrespado, seco, y además el nuestro lleva acondicionador. Y te deja el pelo muy hidratado. Y ahora os comento un poquito las propiedades que tiene. Es ecológico también. Es una pastilla, es sólida, la puedes llevar para viajes, es muy cómodo de llevar, es relativamente pequeña y es muy... Pero la gente cree que va a durar poco y eso no es verdad, porque yo los he usado y la verdad es que cunde. Cunde mucho, lo tienes que dejar, el truco de dejarlo en una jabonera cerradita, si lo dejáis ahí en la ducha y cunde muchísimo. Este es especial porque seguro que la gente, si hay tanta preocupación, el 62% hablábamos que está preocupado en este ámbito, habrán probado casi de todo. Lo decíamos con el de la caspa, que una vez que han probado el champú anticaspa de Mediterráneos, ya no prueban otro. Es que engancha. Claro, ¿por qué este es tan especial? Este os comento un poquito, lleva ortiga y bambú, y os comento un poquito si queréis la formulación que tiene. Además es que es todo natural y que tiene cero parabenos, no es de origen sintético, o sea, es todo natural. Que nos centramos siempre desde Mediterráneos, que extraemos productos naturales. Pues sobre todo la ortiga, es una de las plantas que más proliferan a nivel mundial, pero tiene muchísimas aplicaciones vía tópica, que os voy a comentar. Sobre todo lleva una alta concentración de sílice. El sílice, sí que no sé si habréis oído hablar, en suplementación oral para cabello y uñas, que es fundamental, entonces un aporte de sílice es muy beneficioso para evitar la caída del cabello. Luego evita que se te irrita el cabello y sobre todo lo que hace es mejorar la microcirculación del cabello y del folículo piloso. Animar la cosa. Eso es, animar la cosa y la fortalecemos. Y luego a mí el componente estrella en este caso sería el bambú, que el bambú tiene como tres aplicaciones que ataca tres causas de la caída del cabello, que a mí me parece súper interesante. Pues el bambú atacaría, hay una de las causas que puede ser la causa androgénica, que es por la testosterona, que hay mucha gente... Por las hormonas. Que por eso hay más hombres que suelen tener más caída del cabello por las hormonas, pues actúa sobre la hidrotestosterona, que es como un metabolito de la testosterona, la inhibe y evita que se nos caiga por esta causa. Luego también es antiinflamatorio, muchas veces se te inflama el folículo piloso... Y cae. Sí, cae por irritación o por bacterias y se cae el pelo. Y luego la foliculitis, que es por bacterias, que hay una bacteria que es el estafilococcus aureus, que lo que te hace también es debilitarte el folículo piloso y lo que hace el bambú es inhibir la paderez de esta bacteria. Es súper bambú. Súper bambú. Es un bambú, es como, sí, súper bambú, súper poderes. Sí, porque además consigue dar con tres teclas, tres causas de la caída del cabello. Y luego pues la hortiga activa la microcirculación, con lo cual hay cuatro causas que las atajamos ahí vía tópica, que es súper interesante. Pues a partir de ahora ese 62% y el resto, aunque no esté ocupado, a lo mejor en algún momento le ocupa, debería al menos probar ese champú. Gracias por cuidarnos tanto, Beatriz. Y enseguida se lo comentamos a Adrián, para que nos comente, además de este uso tópico del champú, qué podemos, qué suplementación es la más conveniente. La tradición que acaricia las orillas mediterráneas, el desarrollo de sus civilizaciones, la esencia cosmética que protege y repara tu piel. Mediterráneos es fusión. Dos líneas innovadoras de origen natural y con la última tecnología que te cuidan desde dentro. Mediterráneos. De las profundidades del mar a tu piel. Bueno, llevamos ya algunos minutos de programa y yo creo que ya nos han quedado claras determinadas ideas que son fundamentales. Y decía al principio Adrián, hay que reorganizar nuestros platos de comida, hay que reorganizar nuestra dieta. Yo he traído algunos alimentos que creo que pueden ser buenos, ahora me dices, este sí, este no, o yo de este no abusaría. Bacalao. Sí, ¿por qué no? Salmón. El bacalao, hay bacalao salvaje que está muy bien y el bacalao tiene, y sobre todo el hígado de bacalao, es el que más vitamina D tiene, ese alimento. Te digo, y lo he dicho alguna vez, he tomado el otro día en un restaurante un hígado micui, es decir, medio cocinado, en términos francés, de rape, como si fuera el típico foie gras de micui, pero de rape. Maravilloso. Es especial, en ceniza, es decir, que llevaba minerales también. ¿Y se untaba o...? Sí, 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 para tomarlo untado lo puedes contar en muy fino y poner directamente sobre tu cracker y está muy bien. Pero que sepas que el hígado de bacalao, y el bacalao en sí, es una fuente de vitamina D. La vitamina D es un gran estabilizante de nuestro cerebro, emocionalmente, porque ayuda a fabricar la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la melatonina, que es la hormona para dormir, y muy interesante también todo lo que es la limpieza y el funcionamiento del sistema glinfático, la protección y limpieza del cerebro. O sea, que el bacalao me lo compras. El bacalao aceptado. El salmón es otro de los alimentos que nosotros... Salvaje los dos, tanto el bacalao como el salmón. Ahora se encuentra hasta en los supermercados estos, que das una patada y salen uno en cada esquina de nuestro barrio, encuentras el salmón salvaje también, perdón, el salmón salvaje, que está muy bien. Si te fijas, el color del salmón salvaje no es totalmente diferente. Es el apagado y el... Sí, uno es como el naranja y el otro es como el rosa. Este más naranja, ese es el salvaje. Ese también, buena fuente de proteínas. Y de omega. De omega, de vitaminas liposolubles, que muchas veces lo olvidamos, y si el cerebro es mayoritariamente grasa, los antioxidantes del cerebro son las grasas antioxidantes. Vitamina E, vitamina A, vitamina K. Seguimos nutriendo. Vamos para allá. Sardinas, chía y linaza. Todas son muy buenas. Las sardinas, primera cadena de eslabón alimentaria, es decir, que pocos metales pesados, los metales pesados influyen en el rendimiento, funcionamiento del cerebro, el envenenamiento y las complicaciones que producen. Es básicamente el tejido graso, glándulas y cerebro. Y cerebro. Por eso nos afectan tanto y por eso nos preocupan tanto. Cuando tú tomas pescados pequeñitos, estos azules, menos cantidad de metales pesados, por lo tanto, yo cada vez que puedo tomo los pequeñitos. Me voy a los pequeños, que son los que menos metales pesados y más nutrientes nos aportan. La chía, rica en los precursores de los omega-3, el ácido linolénico, y me dijiste las nueces. Linaza y nueces, claro, que leí en la pantalla. Si tú abres una nuez, por similitud, ya te invita o te dice para qué son buenas las nueces. Es muy parecido a nuestro cerebro. Los nutrientes que contiene, las cenizas, las vitaminas, pues nos vienen muy bien. Es también una fuente de nutrientes que tenemos que tener presente e incorporarlos en la dieta, los frutos secos. Yo, en cualquier caso, Adrián, aunque intento que estén todos los grupos de nutrientes, variar, como nos dice el doctor, mucho la alimentación, yo suplemento con omega. No sé si... Yo pienso que es sensato. Aunque sea una vez al año, sí que lo hago. Yo pienso que es sensato porque no siempre tenemos la capacidad de absorber bien. Eso es. Los intestinos cada vez están más complicados. Ya los que tenemos más edad, porque ya vamos enzimáticamente con menos capacidad. Para abajo. Pero los más jóvenes, porque muchas veces no lo garantizan o cómo lo cocinan, es lo que somos. Entonces, es interesante la suplementación y por eso hemos desarrollado suplementos que tecnológicamente te garantizan que ya tengas la dosis que necesitas, incluso en una sola perla. Por eso, cuando yo te digo y tú me dices, ¿qué omega viene bien para el cerebro? El óleo omega-3 DHA. Es un omega-3 que está en su forma glicerol, rico en DHA. El DHA puede llegar a representar hasta el 60% de la grasa cerebral. Y cuando tú garantizas buenos niveles de omega-3, el riego sanguíneo mejora, ¿qué quiere decir esto? Más oxígeno y nutrientes al tejido nervioso. Mejora también todo lo que es el comportamiento de las membranas neuronales. ¿Qué ocurre en esas membranas? El receptor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, es más receptivo. También le pasa el de la dopamina, que es el de la concentración, el de las ganas de comerte el mundo, la creatividad, la melatonina que nos hace dormir. Esto, tenemos más predisposición a notar el efecto de estas hormonas. Y también es interesante porque los estímulos viajan en forma de corrientes eléctricos por las membranas neuronales. Y cuando tú das los omega-3, tú renuevas esas membranas. Por lo tanto, despolarización, repolarización es más rápido. Mucho más en la misma. Se comporta también como antioxidante para el sistema nervioso. Todos son bondades. Y de hecho, cuando la EFSA, que es la reguladora europea, permite decir, esto es un producto bueno para nuestro cerebro, es que hay muchos estudios que lo han confirmado. Por eso el óleo omega-3 es una garantía. Y en esta forma de HA, pocos hay en el mercado. Por lo tanto, yo si elijo uno, elijo el óleo omega-3 de HA. ¿Tú sabes a dónde yo voy a elegirlo? Que nos vamos ahora mismo. ¿A dónde yo voy a llegar? Donde me pueden asesorar de la mejor forma posible. Yo me voy a Mundo Natural. Pues vámonos a las parafarmacias. Hoy hemos vuelto a una de las parafarmacias de Mundo Natural, Adrián, para conocer la importancia de acercarse. No solamente para conoceros, sino también porque conectamos y podemos hablar con vuestros expertos en salud, en suplementación, para que nos asesoren qué importante es un buen asesoramiento. Puede ser el acertar o el no hacerlo, ¿no? No, simplemente sacarle partido, utilizar con lógica la suplementación. Muchas personas a las que nos escuchan toman nota y a veces es bueno reestructurar un poco esa nota que has tomado. Igual es mejor hacerlo en tiempos diferentes. Es decir, que el asesoramiento técnico es interesante para lo que proponemos nosotros o para lo que estén haciendo en casa. Incluso para la alimentación. Porque a veces recursos los podemos obtener de la dieta, de la alimentación, de los preparados que tenemos ya. Hay algunas bolsas que ya vienen con algunos ingredientes mezclados. Que igual, si estás tomando mucha suplementación para tus articulaciones pero te preocupa la caída del cabello, puedes trabajar con ese desayuno mucho más sano. Y es una buena forma de llevar dos suplementaciones a la vez sin sobrecargar mucho todo lo que es ese pastillero. Porque hay muchas personas que toman sus pastillas químicas de su médico y además los suplementos. Entonces, a veces reorganizar un poquito todo este tratamiento. Se hace interesante. O decisiones que quieren tomar. Oye, tengo mucho efecto adverso en el hierro que me ha dado mi médico. Trabajemos, ¿cómo hacerlo? Tenemos otra opción que yo le pueda consultar a mi especialista. Eso todo lo van a obtener aquí en nuestros puntos de venta porque estamos preparados para eso. Además, son más que para farmacias. Y digo esto porque no solamente encontramos todos los suplementos sino que también tenemos la mejor cosmética natural e incluso alimentos. En el tema de la cosmética es curioso. Esto ha cambiado muchísimo. Cada vez buscamos productos mucho más limpios. Comenzar esos pasos en la higiene ya aportando recursos para ir a la causa del problema. Tenemos geles con proteínas ya de la leche, de la avena, aceites esenciales dentro de los body milk para que vayan ya con ese aceite de aguacate, con el aceite de higo, ir trabajando con ese aceite de oliva. Recursos realmente ricos en vitaminas y minerales que es lo que necesita nuestra piel en muchos casos para quitar esa reactividad que tienen. Entonces, con ese tema relacionado con la higiene, con aceites esenciales incluso, que muchas veces se absorben mucho mejor y la piel reacciona menos porque tiene menos químicos. Todo esto nos viene muy bien y esto lo podemos ver incluso in situ aquí en la parafarmacia. Por lo tanto, yo creo que es el punto donde nosotros podemos asesorarnos mejor en el mundo de la suplementación porque ahí muchas veces los profesionales no están del todo preparados. Aquí van a tener esa garantía, ¿verdad? No tienen un equipo donde tengan un soporte técnico detrás para lograr esa suplementación mucho más lógica y mucho más eficaz, que es lo que nos proponemos. Hay que darles la enhorabona a todo el equipo con el que trabajas, Adrián, porque les atiende con cariño, porque atienden cada llamada, cada persona que entra. Casi casi es una familia a la que se cuida, ¿no? Así que les podemos invitar a todos los oyentes a que se acerquen en Madrid, en Valencia, en Alicante y que al menos nos conozcan. Aquí estamos nosotros. Sí, independientemente, aunque sea una vez o si no pueden venir porque nos escuchan de sitio que no pueden desplazarse bien, el teléfono puede ser una buena opción o a través de las redes sociales también. Pues de ellas vamos a hablar, así que quédense. Nosotros nos volvemos al estudio. Vamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pues si ustedes quieren que les asesoren, como ha hecho Adrián conmigo en la parafarmacia, pues ya saben, Madrid, Valencia, Alicante, también el teléfono 91446000 y a través de la web, que tiene muchas ofertas y promociones. Y en las redes sociales, Adrián, precisamente son las redes sociales donde uno puede estar al tanto de todas esas promociones, esas ofertas que son quincenales y que siempre nos acompañan porque siempre estáis con algún tipo de ayuda también al bolsillo. Exactamente. Pues mira, yo directamente tengo descargado en mi teléfono la aplicación. ¿Por qué la aplicación? Porque siempre que hay una oferta me aparece la florecita. Cuando yo veo la florecita en mi móvil digo, hay promoción. El momento de la vitamina, el momento del colacel. Exactamente. Y esas promociones están diseñadas estratégicamente según los productos que necesitamos en temporada. Por lo tanto, ahí nos facilitan la suplementación durante la temporada. Por eso es muy interesante descargarla en su proveedor de aplicaciones, para Android, para iPhone, también está la página web para farmaciamundonatural.es, está también el Instagram para farmaciamundonatural, el Facebook. Es decir que hay muchas formas de interactuar. A veces yo estoy tranquilo y me salta un mensaje en el Facebook, normalmente quien le responde soy yo. Si no alguien del equipo, pues me mandan la foto y yo mando la respuesta. Pero que sepan que quien responde normalmente el 98% de las veces las consultas en las redes sociales soy yo. Por lo tanto... Yo te tengo aquí cerca en cada programa, hoy ya nos tenemos que despedir. Y en la parafarmacia, que también nos vemos. Y en la parafarmacia, efectivamente, que nos vamos de compras, Adrián y yo, para que vean ustedes cómo es ese asesoramiento y cómo cambia tanto cuando nos asesoran de buena manera. Es decir, alguien que sabe. Nosotros nos tenemos que despedir. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor, gracias a Beatriz y gracias a ustedes por estar ahí. Y si les parece, pues nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto. ¡Gracias!